Esa es una cosa curiosa también, porque cuando yo miro la grabación y recuerdo las cosas que dije, como, ay, lo estoy diciendo súper artificial, lo veo, no es tan artificial. Es artificial cuando paro y ya no sigo. Y eso sí que es artificial. Y las risidias también son artificiales, pero lo que es artificial en sí mismo... Ah, mira, otra cosa que quería hablar en el programa es también sobre La melodía del olvido. Es una gran serie. Pero... sí, déjame pensar. O sea, incluso ahora ya, claro, me giro y tengo que girar el chisme. Es complicado. Mira, en la mesa de la Music Phone, hablando con Rita, hablando con Natasha, con Ronaldo, con... Cualquiera, da igual. Bueno, no da igual, porque hablar con Wanda, por ejemplo, es muy complicado. No, no da igual. No, no da igual. No, no da igual. No, no das igual. No.